Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. Hablamos mucho de nosotros y bueno, se titula Ready to die. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!